Mire, fíjese lo siguiente, lo que sí le puedo decir a usted referente a este caso, es que las autoridades estadounidenses no toman el sistema judicial a la ligera. Cuando los Estados Unidos, vamos a decir, los fiscales, introducen una demanda, es porque tienen pruebas fehacientes y contundentes en la mano. Ustedes verán cómo, porque no se pueden develar tantos detalles, pero ustedes verán cómo no le va a quedar otro remedio al señor Gianni Rosenthal, entre otros, las manipulaciones con el señor Jaime aquí, bueno, que está ahorita prácticamente en su casa de arresto, eso es muy cómodo, pero al señor Gianni no le va a quedar otro remedio que declararse culpable y colaborar con la Fiscalía.